En los últimos días, la región ha experimentado un aumento de los casos de suicidio, y lo mismo ha ocurrido en otros puntos del país. Pero, ¿qué incidencia tiene el cambio de temporada con la tendencia a la depresión? La depresión es un cuadro de la salud mental que se da en todas las edades, no solamente en adultos, sino que también en la población infantil-juvenil, que implica cambios anímicos importantes y que está íntimamente relacionada con algunas variables biológicas que son sensibles a la luminosidad. En las personas depresivas se presentan manifestaciones que podemos observar de manera simple y ante las cuales podemos reaccionar. Desánimo, desesperanza, baja en el rendimiento escolar o laboral son algunas de ellas. Lo que llamamos anedonia. Anedonia es un síntoma muy importante, que significa el no disfrutar de situaciones, de cosas con las que antes sí disfrutaba. Oye, pero, ¿te gustaba tanto ir al cine y ahora que te estoy invitando? No, en realidad no lo voy a pasar bien en el cine y aunque vaya, no lo pasa bien. El aumento del consumo de alcohol u otras sustancias también son un indicador. Y en el caso de los adolescentes, debemos prestar atención a la irritabilidad y a los llamados gestos suicidas. Por ejemplo, el verlo jugando con un cuchillo, pasándoselo suavemente por sus muñecas. Por ejemplo, el dejar una soga en algún lugar que los demás lo vean. Y eso muchas veces se interpreta como manipulación. La verdad es que hoy día sabemos que esa gestualidad, más que una petición, es una petición de ayuda. Es una petición no verbal de ayuda. Y por lo tanto debemos prestarle la atención y el apoyo necesario a ese adolescente. Adolescentes que muchas veces confiesan ciertas cosas a sus pares, a modo de secreto, y que pueden ser indicadores de que tomarán una drástica decisión. Lo lo dice es que fulano me contó a mí un secreto muy grande. A lo mejor ese secreto era que estaba pensando terminar con su vida. Y yo guardo su secreto porque yo soy leal. Esa es una lealtad muy mal entendida. Ahí hay que convencer a ese muchacho para que acuda al orientador de su colegio o al psicólogo. Hay colegios que tienen psicólogos. Buena parte de ellos ya los tienen, afortunadamente. Y si el muchacho no quiere, hay que violar el secreto. Según Bolensky, en el caso del bullying, este tipo de acciones también puede gatillar la decisión del suicidio en un adolescente. Porque he vivido con un gran agobio. Hay una sensación de victimización, ya angustia, como decía, agobio, desesperanza, porque cree que esto no va a tener solución, y muchas veces hasta con culpa. Porque sienten que ellos hicieron algo que llevaron al grupo a atacarlo. Por lo tanto, el bullying puede ocasionar un cuadro angustioso o un cuadro depresivo, y por lo tanto, con riesgo de suicidio. La asesoría por profesionales de la salud, psicólogos o psiquiatras, siempre será positiva. Está comprobado que las personas con tendencia depresiva que siguen algún tipo de tratamiento disminuyen de manera importante sus intenciones de quitarse la vida. Sin duda, un primer paso para retomar las esperanzas y las ganas de vivir.